Hola, saludos, aquí estoy dando un poco de cariñito de mis bebés Es una piraña pacú, como pueden ver, está un poquito grande, está más grande que mi mano ya Lo tengo desde bebé, lo he criado, ya tiene un añito y pico conmigo más o menos Son buenos, un poquito tímidos, el tiburoncito que no se deja tocar mucho No es muy, antes que lo toquen, como pueden ver, pero este sí por lo menos Son mis bebés, ya viene el hermanito que es más pequeño que él Ya están midiendo aproximadamente un pie cada uno de largo Este es más cariñoso que el otro Tiene un pequeño problemita en la boca ya que está echando dientitos Siempre tiene problemas con la mandíbula y eso Pero ya esperamos en Dios que ahora en su nueva casita que es un poquito más grande Pues, esté más cómodo y se cure más rápido Ya viene aquí buscando lo del también Eso es un garpike, como pueden ver, es como es una barracuda pero de agua dulce Un tiburón blackfin, de agua dulce también Casi todos son de Sudamérica Y pues mis dos bebés que son estos, los dos más ñoñados míos Y nada, espero que disfruten el videíto humildemente De este servidor, Mario Luis y Scorpio No quieran venirlos a ver, pues a las orden, aquí están ellos Para que jueguen con ellos ¡Ven! ¡Ven!